Música Muy buenas guerreros de la luz, aquí Otomano22 y bienvenidos a Pokémon Vertex Random Lock. Hoy vamos a dedicarlo a reclutar nuevos Pokémon en ruta que nos quedan. Si recordamos a nuestro equipo, que es Folagor al 41, Dani Jr al 47, Ivana al 45, Gloria al 46, Pablo al 47, Pablo al 47. Venga. Antes de la liga Pokémon, me gustaría reclutar, bueno ya lo estoy diciendo, me gustaría reclutar a unos Pokémon más que otros. También podríamos ir en busca de los pájaros legendarios, pero no voy a capturarlos. Porque básicamente no me apetece tener legendarios en mi equipo. Podemos buscarlos y derrotarlos. Tampoco os voy a enseñar mi blog de notas donde tengo la ruta. Ahí tenemos la ruta que he capturado, son unas cuantas. Y luego, donde podemos capturar. Aparte de la isla 7, que no lo tengo aquí apuntado, tenemos la ruta 14, 15, 17, 19, 20. Luego tenemos ciudad verde, ciudad celeste, ciudad fluna, cueva celeste. Esto es la cosa de la liga Pokémon, así que no. Luego tenemos isla espuma, isla canela y la central de energía. La central de energía y isla espuma están los pájaros legendarios, ticuno y zardo. Luego en isla 7, me parece que estaba Moltres. Así que vamos ahí, de enruta en ruta. Vamos a ir primero a la central de energía. Aparte de capturar un Pokémon ahí, derrotar más aldo. Y venga. Vamos con este equipo. No sé si tengo bolas de sobra suficiente, de momento. Venga, vamos allá. Esto es en plan tranquilo. Tranquilo, de momento. Así que vamos allá. Vamos, ¿dónde está Pablo? Para ir a la central de energía, tenemos que ir por cerca de la entrada del túnel roca e ir haciendo surf por ahí. A ver, ¿qué ruta es esta? Por aquí ya capturé, ¿no? A ver, ¿qué ruta es esta? Estamos en la ruta 10, aquí ya capturé. Y vamos a la central de energía. Vale, hay alguien que no sé si se puede... Creo que hay que luchar con él. Pero ahora no me interesa. Vamos a la central de energía. A ver. Y preposión. ¡Uf! Muy bien. Bueno, ya el tema de la liga Pokémon. Ahí se cambia un poco la regla. Por ejemplo, ya a partir de la liga Pokémon puedo comprar... Restaurar todo lo que yo quisiera. Pero... Y puedo usarlo fuera de batalla. Pero dentro de la batalla ya cambia. Ya... Puedo usar un retabla todo si el rival lo utiliza tan bien. Vamos, que cambie un poco la casa. Venga. Primer Pokémon de la ruta que es un... ¿En serio? No, no me interesa. No me interesa tenerlo. Así que... Lo mato. Y aparte así entre en aforado. Hasta nivel 50 no sube de nivel. No te quemes. Uf. Ya salió en mal. Venga. Pues nada. Yo voy a usar máxima repelante porque no me interesa. Y vamos a buscar a Zapdo. Eh... No está... Aquí. No sé si aquí hay entrenadores. Que... Espero que no. Pero al menos... Podemos encontrar a Zapdo. Que no viene muy bien. Mayaval. Aunque el tema de la Liga de Pokémon cambia al respecto al uso de pociones. Eh... Aún sigue en pie lo de que si se muere, un Pokémon se muere. Y esperamos que no se muera los 6 Pokémon durante la Liga de Pokémon porque si no perdemos... El Random Lock. Hay un Bortor. No, un Electro. Vamos con... ¡Uf! Golpe roca. ¡Uf! ¡Qué poco le quita! No me paralices. Y no puedo huir. ¿Puedo huir? Venga. Ah, y el Actro es por aquí. Caramelo raro. ¿Tú sí? Tengo dos. Vale. Ah, de momento no lo voy a dar porque por el tema de los puntos de esfuerzo. Y ya le da igual. Vamos a poner otro repelente. Vamos a buscar dichos azazos. Que no sé dónde está, la verdad. Yo no controlo este sitio. Ah, ahí está. Venga, vamos a poner... Sé que no tengo ataque de tipo tierra. Vamos a poner a Danny Jr. Y vamos a luchar con él. No lo voy a capturar. Hombre, podría, pero tampoco voy a usarlo. Lo puedo capturar, pero sería cancelado. Y como no me quiero... Lleva mucho tiempo ahí capturándolo, pues lo mato. Vale. Suena música diferente. Venga. Lleva el 50. Cuidado, eh. Cuidado. Vamos con Botezo. Vamos a dormirlo. Es tipo volador, ¿no? Entonces es tipo psíquico también le voy a hacer mucho daño. Vamos con psíquico. Que confeso. Cuidado, eh. Cuidado. Vale. Perfecto. Vamos a ver. Vamos, mátalo, mátalo. No lo mata, pero... No te despiertes. No te despiertes. Vale, no se despierta. Venga, una más. Y no se despierta. No se tome mucho falso, no te voy a capturar. Porque en este rando me he propuesto no usar legendario. Porque aparte que son más difíciles de capturar. Me pueden acarrear muchos problemas si intento capturarlo. Y aparte que sería muy fácil si tengo legendario. Venga, vámonos para el siguiente. Venga. Vamos con... Vamos por el artículo mismo. Vamos a ir a la espuma. No vamos a cobrar más otra bola porque ni siquiera he usado ninguna. Y vamos a curar a este. Vamos a ir a la espuma de primera. Vaya, soy uno de nivel. El tema de la Liga de Pokémon no sé si ponerlo hasta nivel 55 a todos. Porque si el máximo es de 60. El campeón. Ahora no quiero pelear. Aquí no hay nada a pez oculto. Hace tiempo que no voy a pulir la espuma. ¿Lucho con este? Pues sí. Este es Pokémon. A nivel 30. Fácil y sencillo. Pinta y ese habrá muerto. Golpe crítico. Hariyama. ¿Quién tenía aquí? Psíquico también. Aparte de Danny Jr. Vale. Venga, venga. Otro Hariyama. Y venga. Venga, vámonos. Por cierto. Ruta 20 aquí también puedo capturar. Y no me ha aparecido Pokémon, ¿no? Vamos a intentar capturar uno aquí, a ver. Ah, bueno, que tenía el repelente. Venga. A ver, primero para comer Ruta Xun. Mantis. Otro tipo de agua. Puf. No. No me interesa. No me interesa. Por cierto, no lo estoy quitando de aquí. Aunque ya da igual. Si ya para el poco que me queda. Venga. Vamos con... Dentro de ahí la espuma. Capturamos un Pokémon ahí y... Y a ver. Articuno. Vamos a buscarlo. Veo que está rotando aquí. Vale. Bajamos. Bajamos. Y ya no bajamos. Venga, hacemos Surf. Ah, el primer Pokémon de la ruta que es un... Quilfish. Bueno, Quilfish. Whiskaz. Pero ya lo tenemos. Así que este no cuenta. Aquí no puedo hacer Surf. No, no puedo. Venga, primer Pokémon de la ruta que es un... Cagnia. También lo... Lo he tenido. Y no me apetece tenerlo otra vez. Aparte otro Pokémon tipo planta. Ah, que es muy bueno, claro. Tiene muy... Tiene un buen ataque. Dime Pokémon de la ruta que es un... Torchic. Este sí. Este sí quiero capturarlo. Luego que ya no sé si quiero tenerlo en mi equipo, pero... Pero vamos a capturarlo. Tenemos... Aparte en la caja tenemos un Exceptile. Un Exceptile. Lo que es la línea evolutiva del Exceptile. Y estoy planteándome en usarlo. Pero mi equipo Pokémon se lo merece. El que tengo aquí se lo merece. Claro, yo podría quitar a Gloria y poner a Sextile. Pero es que se lo merece. Este es mi equipo. Por todo lo que ha hecho. Vamos con Botezo. Y vamos a capturarlo. Vamos a ver... Puta bola. Una... No. Es que sí. Es que lo puedo matar. Cualquier ataque. Venga, captúrate. No. A ver. Nido Ball. Estoy la mejor con el Pokémon de menor nivel. Y Maya Ball. Agua y bicho. Vamos a probar con esta. A ver. Y este sigue dormido. Uno, dos, tres. Ahí está. Capturado. Y vamos a ponerle... Macho. Venga. Vamos a pensar. Vamos a pensar. Vamos a pensar. Vamos a ponerle Rubius. El Rubius. No. El Rubius. Venga. Vamos a poner el repelente. Porque ya no me hace falta. Capturarlo aquí. Vamos a poner... Y la espuma aquí. Y la espuma. Y venga. Seguimos. Pero ¿por dónde, eh? ¿Por el otro lado? Pues vamos por el otro lado. Ya ves tú. Vamos por aquí. Vamos a procurar. Ya que estamos. Ya que estamos. Ruta 19. Aquí también podemos capturar. Vamos a probar. Ay, no quería luchar con este. Ya que estamos. Pinta. Batido. Pinta. Que colmillo. Nada. Pinta. Y venga. Y Flygon. Uf. Cuidado. Cuidado, cuidado. Hidrocañón. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Y vamos a poner a Iván. Y hacemos el repulso. Venga. Tátúrate. No me digas que he usado un máximo repelente aquí, ¿no? Venga, ya. Un espinda. No. No me interesa. Venga, vámonos. A por Articuno. No, no, no. No quiero. Lucha. Ruta 20. Aquí no. Pues ya lo hemos hecho. Me han salido mantis, pero bueno. Venga. Uy, no. No quiero luchar contigo. Vale, ya estamos por el otro lado. Pues si no, sé que viene por el otro lado. No hay manera. Venga. Vamos a poner el máximo repelente. Una valla zanana. De valla manzana. Vamos por aquí. Aquí que es. El exil máximo. Vale, muy bien. Este no viene bien de perla. Y aquí. Máximo revivir. No, esto no me hace falta. Uy, el tema de la roca. No sé cómo hacerlo. A ver. Tenemos que poner dos ahí, ¿no? Vale, este... Lo empujo. Y luego este. Pero necesito quitar esta rocante. Vale. Ahora empujo este, este... Y este. Vale. Me voy a dejar caer. Vale. Ahí está el ticuno. Vamos a luchar con él. Y... Vamos. Y vamos a poner el tipo hielo volador. Pues ponemos... A Paula mismo. Que haga psíquico. Venga. El tema de batalla es un poco distinto. Es el mismo, pero un poco distinto. Y... Venga. Vamos. Hombre, también le voy a hacer llamarada. Pero vamos con psíquico. Tiene amortiguador. No le quita nada. Pero al menos le bajamos la diferencia. Parecía que eso viene muy bien. Tenaza. No. Sí. Está hablando un bipadre. Vamos con psíquico. Carámbanos. Nada. Menos mal que no tiene buen ataque, ¿eh? Estos pájaros. Venga. Y el último psíquico. Y ese artículo muerto. Venga. A ver si nos da tiempo para la muerte. Vale. Nivel 48. Perfecto. Vamos a usar cuerda huida. Cuerda huida. ¿Dónde estás? Aquí. Y vámonos a Monte Ascua. Que creo que está ahí. Molter. En la versión antigua. Estaba en la calle Victoria. Pero en la rematerialización. Bueno, en la remaca esto. Lo cambiaron de sitio. Vamos a estudiar a Carmín. A coger el barco. Ya que estamos. Apuramos. No creo que vaya a ir a toda la ruta. A capturar Pokémon. Que básicamente. No le estaba ahí ni la prima, ¿no? Básicamente tengo un buen equipo Pokémon para ir. A Leriga Pokémon. Simplemente estoy aprovechando lo de las pájaras legendarias para ir a la ruta. Que no he capturado. Y... En Monte Ascua ya intenté capturar. Y perdí. A ver. ¿Dónde era? Por aquí. Incandente. ¿A qué he capturado? No tengo ni idea. Supongo que sí. Porque si me salen unos faros. Es que no los tengo apuntados. Está igual. Yo también no nos salen. Me he capturado. Excepta. Ahí tengo. La de la línea evolutiva. ¿Cómo se llama? No puedo huir. O nada. Llamarada. Ala. ¿Cómo se llama? No puedo. No sé si he luchado con él. Vale. Sí. ¿Cómo se llama? El de la línea evolutiva. La evolución de Trico. Y la pre-evolución de... De Sceptile. Y ya que tenemos golpe roca. Vamos. Coge ese objeto. Mira. Un croco. Aquí ya tengo mucho tipo de agua. Así que... Nada. Super cocción. Bueno. Sí. Con esto ya he luchado. Que me acuerdo perfectamente. Baneario. Nada. Vamos arriba. Ver todo. Cupitar. No. No me interesa. Vale. Monte Ascuas. ¿Qué tendría que hacer aquí? ¿Te imaginas que te vuelvo a entrar en la evolución? Sería nuestro fin. Qué horror. A todo esto. ¿Quiere aprender de explosión? No. Que explosión en el capítulo anterior. No vea. Por poco. ¿Y cómo podía ir yo aquí? ¿Aquí? Bueno. Tengo ahora golpe roca, ¿no? Con esta no sé si he luchado. No, ya da igual. Amígorod. Por cierto, no sé si escucharé el ruido de fondo que tengo el venterado expuesto. Porque hace un calor. Que yo me ahogo aquí. Porque tengo la ventana cerrada para que no se escuche el ruido externo. Vale. No, por aquí no. Pero te voy a ponerme en el máximo repelente. Porque no quiero que me aparezca más... ¿Dónde está? Aquí. Por aquí no, eh. Es por ahí arriba, pero... He visto uno... Para luchar. Ay, madre mía. Venga, dos Pokémon. Una más. No. Anda, es tipo siniestro. Pues vamos con Llamarada. Pero no me la falla. Y Donphan. Sí, vamos a cambiar. Vamos a poner a... Ahí vamos. Y vamos a ponerle hidropulso. ¿En serio? Un pesa nada más. No, se retaura todo, hijo de... Mira, a mí no te lleva casi 24 y no hemos ido por Moltres. Vale, Monte Ascuas. Esto es lo mismo que esto, ¿no? Vale, entonces no podemos capturar aquí. Vale, esto no es en plan laberinto. Supongo que me encontraría a Moltres aquí mismo. Cerquita. Hay un poco de laje en el juego y... Vale, está ahí, ¿no? A ver, un puzzle. Vale. Este. Así. Así. Y así. Y ahí está Moltres. Vale. Tipo volador también. Así que... Y bueno, entonces me vamos a poner a Paula. Y espero que no tenga algún buen ataque. ¡Venga, Moltres! Quiero matarte. Vamos con... Bueno, surf sí, que también vale. Pero vamos con surf. Turbuja. Menos mal que no tiene algún ataque. Vamos con surf. Le quita mucho, mucho, mucho. Pimmy sí, entonces... Siente surf, lo mata. Vale, ya hemos derrotado a los tres pájaros legendarios. Luego, para después de la Liga de Pokémon, no sé si hacer lo de Mewtwo. Da igual, aunque pierda el Randalog. Bueno, aquí si pierdo el Randalog en la Liga de Pokémon... Me tendré que pasar a la Liga de Pokémon de todas maneras, para ir a la Coba Celeste. Así que ya veré. Pero si me lo paso... Haré un... Bueno, si me lo paso, he ganado el Randalog. Pero haré luego un capítulo de PC para Mewtwo. ¿Puedo matarlo? No puedo... Puedo matarlo, puedo capturarlo. Vale, hay un objeto y quiero cogerlo. ¡Ay, la prita, la prita! Puesto... Empujo y empujo. A ver... ¡Un restable a todo! Bueno, de todas maneras de la Liga de Pokémon, puedo comprarlo. Así que esto ya es todo, ¿no? Venga, vámonos. Bueno, vámonos a ir a la prima. Iba a ir directamente a la Liga de Pokémon, pero ahora no puedo. Tengo que coger el barco. ¿Dónde le da? Ah, aquí va también. Vale. Vamos a un vuelo. Ya... Ahora sí que sí, mañana es la Liga de Pokémon. Ya he dicho que lo iba a hacer de un... De un tirón. De un capítulo especial. Y vamos a decidir qué equipo vamos a usar. Hombre. Pondría también a este y a este. Así al Rubius. Ah, se llama Grobite. Pero... Estos Pokémon se lo merecen. Son mejores que, por ejemplo, Gloria. Pero es que se lo merece. Es que se lo merece. Pero bueno... Puedo cambiar. Pues vamos a ver. Ampharos va a estar. Paula va a estar. Lapras... Sí. Lapras también. Puede estar. Por cierto, he ido ahí comparando. Sí. Lapras puede estar. Porque es el que más... Más P se tiene. Humedal no yuno. Por supuesto. Gloria. Estoy dudando. Follow. También, por supuesto, que... Lo que voy a hacer es entrenarlos todos. Para la Liga Pokémon. Seguramente este va a estar evolucionado. A Salamence. Y... Algunos lo aprenderé en Matel. Como a Salamence. Quiero que aprenda el terremoto. Lo enseñaré. Porque tiene un buen ataque. Pablo también va a estar. Solamente tengo la duda de Gloria. Y Gloria puede... Podría poner a este o a este. Ya... Ya veré. Entre estos dos. Es que Gloria se lo merece. Por estar en mi equipo ahí... Apachugando. Bueno. Vamos a dejarlo por aquí. Ya mañana... Bueno, para mañana los entrenaré hasta nivel 55. 50 y poco. Más del 55 no creo. Porque si el máximo del campeón de la Liga Pokémon es 60. No lo sé. Así que ya veré. Venga, podéis dejar un like, comentario y todo lo que dais. Y esperad para mañana al capítulo especial de la Liga Pokémon. Así que... Bueno, espérate. Estás pensando en hacer el combate al campeón por separado. Así que... Mañana vamos a jugar con el alto mando entero. Y... El siguiente capítulo lo que es... Exclusivo para el campeón. Puede ser un capítulo más corto, pero bueno. Tampoco hay... ¿Cómo se dice? Desquilibrado del tema de los minutos de cada episodio. Porque mañana puede ser largo y el siguiente puede ser muy corto. Así que a lo mejor no queda entre capítulos. Harto mando. Campeón. Y a lo mejor al empezar también YouTube. Es que lo estoy... Haciendo así. Venga. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!